Nos vamos a Entre Ríos, toda la actualidad la tiene Marlén Vallejos En Sol Play 91.5 ¿Cómo le va Marlén querida? Hola, buen mediodía, feliz día para todos los chicos de la Sol Feliz día para usted Marlén ¿Cómo le pasó? ¿Recibió muchos mimos, regalos? Acá hay más, no sabemos dónde meter las cosas Y manden para acá, manden para acá si no saben qué ¿Por qué es el tema comida al periodista? ¿Qué le motiva al morfe? Sí, hoy me han regalado comida Claro, claro, bueno, está bien, está bien Marlén Tenemos cara de hambre De hambre, debe ser eso, ¿no? No estamos bien alimentados ¿Se queda en Paraná este fin de semana? ¿Hay evento agasajo del Día del Periodista y todo? En Paraná, si salgo esta noche, correcto ¿Sale esta noche a dónde va a ir? A un bar acá de Avenida Alameda de la Federación ¿Pero como agasajo del Día del Periodista o tiene...? Sí, por él es la excusa Ah, no, no, está bien Son amigas del rubro, sí, sí, de la facultad Claro, bueno, bienvenida, bienvenida Felicidades, pasenla lindo hoy Voy a arrancar por el aumento en dos códigos de haberes de la Policía de Entre Ríos Le digo que nos está sirviendo mucho los informes que hacemos Porque, sobre todo con el tema del transporte Miramos lo que está pasando en Paraná Es como que han adelantado con eso, sobre todo de Uber y todo Y después empezamos a chequear un poco Le digo que ahí estamos jugando Le estamos tomando bastante la patente a ustedes El aumento del código de la Policía de Entre Ríos ¿Qué novedades? ¿Qué es lo que hay que contar a la gente? Bueno, este es un anuncio que hizo ayer el gobernador Rogelio Frigerio En un acto que hizo en el puesto caminero Que está ahí en el enlace vial de Victoria Rosario Anunció estos aumentos en dos códigos para la Policía de Entre Ríos Son dos códigos específicos que tiene la Policía Uno, que es el 286 Que es el de tareas de riesgo Y otro, que es el 244 Que es para quienes ocupan cargos de conducción dentro de la Policía Específicamente, se trata de 10.000 pesos El aumento en la jerarquía de suboficiales 15.000 pesos en la jerarquía media de oficiales Y 20.000 pesos en lo que es la jerarquía de oficiales jefes Para trasladarlo a números concretos Con este incremento, por ejemplo, un agente de seguridad Que trabaja en una comisaría Que sería como el primer escalón Va a cobrar a partir de ahora con este aumento 678.271 pesos Esto sumando el incremento del código que anunció el gobernador En el día de ayer No sé cómo está en comparación con otras provincias Con Santa Fe, por ejemplo En su momento los sueldos de la Policía de Entre Ríos Eran uno de los más bajos Por ahí comparándolo con otras provincias de la región Porque también se sabe que más al norte o más al sur de nuestro país Bueno, ahí es otra la realidad salarial por ahí Pero bueno, así quedaría entonces el salario Repito, de un agente de seguridad Que trabaja en una comisaría Con este anuncio que hizo ayer el gobernador Que sería el primero de los escalones Marlene Bolomé Si vos estos 678.000 pesos Es el primero de los escalones Sí, de un agente que trabaja en comisaría Bien Exactamente Claro, a uno le parece poco Le parece muy poco a la gente A otro le parece... Esto me llama la atención, viste Según qué rubro Claro Opinan distinto Tanto un policía y otro No van a ganar tanta guita Claro, es un dinero que A prima fase En vez de cuando vos pensás en un alquiler El día de hoy Ya lo ves complicado Pero otros me dirán Nosotros ganamos mucho menos Porque es un tema 678 Y sí, claro, uno empieza a comparar Claro, en su bolsillo No sea cal de comisaría La verdad en la provincia de Santa Fe Seguro Ya lo vamos a tocar a este tema Para conocer los detalles Cuando usted me arranca con Inusual protesta de un vecino Ya, si usted me tira el término Inusual Yo ya tengo que abrir el paraguas Porque la verdad que ya ahí no... Si arranco con Marlene Con un tema inusual Y me voy a ir encima A Concordia Donde hay fanáticos de las noticias De Concordia, Carlos Ya en Concordia Inusual debe ser Marlene, no sé ¿De qué estamos hablando Con inusual protesta de un vecino? Esta es la nota de color Para terminar la semana Yo banco igual, eh Banco esta protesta Porque además es pacífica, ¿no? Pacífica A ver, un vecino de Concordia Específicamente de la zona De Yuquerichico Ahí en la localidad de Concordia Se cansó de que se le quemen Los electrodomésticos Producto de los cortes de luz Y de las continuas bajas de tensión Que hay también del servicio de energía Entonces, ¿qué hizo? Llevó sus electrodomésticos quemados A la puerta de la cooperativa eléctrica Pero claro, no eran electrodomésticos chiquitos Llevó una minipimer quemada Llevó heladera y lavarropa Llevó heladera, lavarropa Los bajó en la puerta de la cooperativa Y este fue su modo de protestar Antes, reitero Los continuos problemas que tienen en la zona Que es una zona que siempre tiene Como muchas situaciones, ¿no? De falta de servicio Por periodos extensos Sobre todo cuando hay tormenta Y bueno, las bajas de tensión Que también son continuas Y producen, bueno La quema de electrodomésticos Y mucha gente que pasaba por el lugar Se sumó también a esta protesta Yo me acuerdo que en su momento Enersa, la empresa de energía de la provincia Tenía como un formulario Donde vos registrabas Los electrodomésticos que tenés Y en caso de que se te quemen Por consecuencia de un corte de luz O de la baja de tensión Te los reconocían después Ya no está vigente eso Fue hace un par de años Lo chequeé hoy a la mañana Me arriego a decir que no está vigente, Marlene Me arriego a decir que no está vigente Porque se le rompía la linterna pila Y la querían hacer pasar también Por un corte de energía Al día que había un medio corte Le pasaban 5.000 electrodomésticos En su momento quise registrar mi heladera Pero claro, te pedían hasta la factura de compra Y yo mi heladera que la tenía en la época estudiante Ni tenía la factura de compra Era como bastantes requisitos Pero bueno, este vecino de Concord Encontró esta manera pacífica De reclamar llevando directamente Los electrodomésticos a la puerta de la cooperativa Para arrancar el vecino Aparte de tener problemas electrodomésticos Tiene una camioneta Una camioneta con caja Porque la verdad Si no, no es fácil Tener un 147 Y tener la heladera quemada Y el lavarropa No lo podés llevar Y el lavarropa Que pesa un montón Es pesadísimo el lavarropa Una locura Y aparte un par de amigos Que le den una mano Porque tenés que llevar Un par de amigos Que te acompañen Se le ha quemado ¿A usted qué se le ha quemado? ¿Se le ha quemado algo, Carlos? ¿A usted también? Porque antes pasaba esto Que se te quemaba Y la gente iba Lo que pasa Yo te digo Por ejemplo, el picante De verdad El picante Hace un medio apagón Y te cae con dos heladeras Te reclama un electrodoméstico Te reclama un freezer Te reclama todo Viste que la gente Termina inventando, Carlos Obvio Sí Lo que puedas meter Lo metemos Claro Viste Entra un menor de 12 años Por la ventana ¿Tú qué haces? Y el tipo ese Que le desapareció el aire acondicionado Entonces los seguros Todos se van Toda la mierda Se van a la mierda ¿Qué se le ha quemado a usted, Marlén? Carlos ¿Qué se te ha quemado Con un corte de luz? ¿Te quemó algo o no? No, acá en Paraná En Chajarí Sí pasa frecuentemente En mi casa Se han quemado televisores Los routers de wifi Tele me ha pasado Tele me ha pasado No sabés si es por el corte o no Pero te aparece quemado Vuelve y reclamaba El tele Los otros días No sé No hubo corte de luz Pero también se explotó el tele Así que Sin corte de luz Sí, sí, sí ¿Y ahí vos fuiste a reclamar a alguien? No, ahí no podés No, ahí no podés No, ahí no podés ¿Qué sé yo? Claro Sí, no veo nada Capaz que ya de veterano el tele Que era una caja de Un LED Un plasma LED Sí, sí Claro, no, no Te pasa Ahí no sé si podés reclamar Igual ahora creería Que no te da un buen igual Carlos No, este me quiere meter el tele Este No, ahora no Me quiere meter el tele este Igual por las dudas Cuando se viene la tormenta Que empieza a tronar Desenchufo todo Me quedó eso como de chica Que mi mamá decía Desenchufen todo Desenchufo aire acondicionado Televisor Pero stop Stop Esto para ampliarlo Ahora ya que voy a aprovechar Yo la última vez Que desenchufé Porque me habían dicho Que se quema No por el Por el enchufe Que entra por la antena Del cable ¿Usted sabía que entra Por la antena del cable? No, no sabía No Yo tocando de oído Que hice Desenchufé todo Por las dudas Y sí No sé Marlene Dicen eso ¿Sabía usted eso? No, no No lo sabía Pero bueno Todos los días se aprende algo Ahora para la próxima tormenta Ya no sé ¿Qué hacías? ¿Vos desenchufás La fácil? Y tenés que Esa rojita que tiene el cable Viste que tenés que hacerle Mil vueltas Te marea Es esa Dicen la que termina cagando Marlene Mil vueltas Mil vueltas tiene Carlito Por favor Mil vueltas tiene Tiene mil vueltas Desenchufés a Marlene Para la próxima tormenta Le mandan un saludo a Marlene Una colega Desde Chicago Estados Unidos Mira usted Que la está escuchando No la conoce ¿No la conoce? No A Enzo Vol Que le manda un saludo Le manda un saludo a Marlene Adivina la Journalist También de allá Claro Por supuesto Está en Chicago No en la Chicago Argentina Sino en Chicago ¿Qué hora? ¿Qué hora será allá? ¿Allá? ¿Qué hora será? Sí ¿Cómo? ¿Qué hora es allá? Te marean Tienen cuatro de un lado Cero de otro Coincidís a la noche un día Y te dicen Son las dos de la tarde Y vos decís Ya estoy dormido Y el otro te dice Estoy entrenando Podemos ir a hacer un No te podés comunicar Tenés razón No te podés comunicar bien Con esta gente No llegás a un acuerdo nunca ¿Qué varía la hora? ¿Cómo que no? Vos porque no dormís Carlito Los que tienen que descansar ¿Qué varía la hora? A ver ¿Eh? El saludo ¿Qué varía la hora? Mádenle un saludo Que la está escuchando ahora Aproveche ahora Que están coincidiendo En el radio Mádenle un saludo Un beso Agustina Un beso grande Para el Chicago Ya vamos a ir a hacer Un malas Desde allá Mira cómo se Me gusta Vamos y nos quedamos Ya Marlene de paso Tenga el bolso armado Vamos Claro Porque hay que aprovechar El viaje Tenga el bolso armado No, no No es un viaje Ya Vaya con los papeles Porque en breve Nos van a mandar a Chicago Para que nos quedemos De verdad Pero de verdad Ustedes Estén atentos Dos horas menos Dice Dos horas menos Ahí está Bueno Qué grande Agustina Un beso Está tomando un café De media mañana casi Un café de media mañana casi Viste Qué sé yo Acá ya estamos Por dormir la siesta Y allá Temprano Claro Tiene tiempo Para dormir la siesta Por favor Bueno Marlene Un beso a usted A la gente de Concordia La felicito La felicito Bueno Un beso grande Que pasen muy bien Bueno